De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrió. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que a yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo... ¿Qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa. Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás segura? Perdón. 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 Gracias.